Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y, aparte de expresar mi agradecimiento, quería también disculpar a mi presidente, a Juan Lazcano, que le hubiera encantado estar aquí, pero un viaje previsto desde hace mucho tiempo se lo ha impedido. Y eso me da a mí la oportunidad de estar aquí con ustedes esta tarde, que me apetece mucho. Así que se lo agradezco doblemente. Les vamos a presentar una serie de propuestas, según la petición que habíamos recibido, sobre lo que pensamos desde la Asociación Española de la Carretera, que podría ser lo más útil o lo más prioritario de cara a mejorar la seguridad vial y la movilidad sostenible. He preparado una presentación muy cortita, pensando que la intervención era de diez minutos. Como al final, cuando uno prepara algo de diez minutos siempre se extiende un poquito más. Y, bueno, si no, en cualquier caso, si ahorro un poco de tiempo, seguro que es interesante para tener luego más tiempo para el debate. Me van a permitir medio minuto para hablar de lo que es la Asociación Española de la Carretera. No sé si todos ustedes conocerán nuestra entidad. Me imagino que no. Probablemente los que sí recordarán que les hemos entregado en junio del año pasado la medalla de honor de la carretera, la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, apreciando muchísimo el trabajo que vienen ustedes haciendo durante los últimos años. Bueno, somos una entidad privada sin ánimo de lucro, que hemos cumplido ya 60 años y que nos dedicamos a la defensa y a la promoción de la carretera. Hemos sido declarados de utilidad pública hace ya más de 20 años, si no me equivoco. Y, bueno, somos una plataforma, en realidad, que aglutina todo aquel que está relacionado con el mundo de la carretera, tanto las administraciones, empresas de ingeniería, empresas que fabrican cualquier cosa que se pone en la carretera, desde señales, pavimentos, barreras, plataformas de usuarios, autoscuelas, cualquier entidad que esté relacionada de una u otra manera con la carretera, pues tiene su punto de encuentro en la Asociación Española de la Carretera. Y, bueno, la seguridad vial, el medioambiente, la financiación, en definitiva, todo lo relacionado con la movilidad sostenible, pues son los aspectos que más nos han ocupado durante los últimos años. Y, bueno, para no entretenerles, tienen ahí la página web, pues si alguno de ustedes desea indagar un poquito más sobre nosotros. Bueno, sobre movilidad sostenible, yo creo que es importante destacar que la carretera sabe mucho de sostenibilidad y de movilidad sostenible. Es importante también recalcar esas tres vertientes de la sostenibilidad, tanto la vertiente económica, como social, como medioambiental. Hay veces que se intenta tergiversar un poco este término y confundirlo solamente con los temas medioambientales, pero yo creo que económico y social son igualmente importantes. Y, bueno, ¿por qué la carretera sabe tanto de sostenibilidad? Pues porque es un importante generador de empleo, un importante generador de recursos para las arcas del Estado. Es el medio que da accesibilidad al territorio, accesibilidad a servicios médicos, a educación, a diversión. O sea, la carretera es el servicio que está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Y en muchas zonas rurales de nuestro país es el único medio de acceder a estas características tan propias del estado de bienestar que tanto nos preocupa. Y, bueno, también la carretera es el medio elegido por el 90% de los viajeros y por casi el 90% de los que transportan las mercancías para realizar sus actividades cotidianas. Bueno, ya he pasado… A la hora de preparar la presentación creo que podrían haber salido unas 50 ideas aproximadamente, con lo cual les hubiéramos entretenido aquí muchísimo y seguramente nos hubieran acabado echando patadas de esta sala. Por lo tanto, he querido resumir la presentación en seis ideas fuerza, que me parecían las más prioritarias y que son las que me gustaría transmitir de una manera un poquito más detallada, aunque, bueno, también con cierta velocidad para que nos dé tiempo después a establecer ese debate. La primera idea fuerza que quería transmitirles es que es necesario priorizar la mejora de la seguridad en vías convencionales. Y eso responde a una situación muy evidente y que seguro que ustedes manejan muy a menudo. Y es esa referencia al 76% de los fallecidos y el 79% de los heridos graves, si consideramos el total de los accidentes, víctimas mortales y heridos graves que se producen en carreteras, son en carreteras convencionales, es decir, carreteras de un solo carril por sentido. Está claro que tenemos un problema en este tipo de carreteras y es necesario darle solución. Estas vías, además, suponen el 90% de nuestra red viaria, de nuestra red viaria interurbana. O sea que está claro que tenemos una masa importante de carreteras y una masa importante de accidentes que se nos están concentrando ahí. ¿Cuáles son las soluciones? Pues está claro que yo no vengo hoy a traer una varita mágica y sacar una solución que pueda hacer desaparecer estos accidentes. Pero sí que hay herramientas que están funcionando bien, que se están utilizando en muchísimos países del mundo y que también se están utilizando en España, pero no en este tipo de redes, que nos pueden ayudar muchísimo. Y me estoy refiriendo a la Directiva Europea de Seguridad en Infraestructuras, que vio la luz en el año 2008, que se traspuso en España en el año 2011 a través de un real decreto y que, lamentablemente, es una directiva que solo aplica, a la red transeuropea de carreteras. Es la red principal que une los países europeos y la red por donde circula el mayor tráfico de pasajeros, de mercancías, pero que, como pueden ver en esta diapositiva, en la parte de abajo a la izquierda, supone 11.572 kilómetros del total de 165.000 y pico kilómetros que tiene nuestro país. O sea, una parte muy, muy, muy reducida de nuestra red de carreteras es la que se le obliga a implantar los criterios de esta directiva. Y esta directiva establece la necesidad de hacer auditorías de seguridad vial, inspecciones de seguridad vial, identificación y gestión de tramos de concentración de accidentes, evaluaciones de impacto en seguridad vial y la gestión de los tramos de alto potencial de mejora, que quizás es una de las herramientas menos conocidas, pero que es una herramienta que nos permite priorizar y, de alguna manera, obtener lo mejor de nuestros escasos recursos. Entonces, creo que creemos, estamos firmemente convencidos de que las administraciones de carreteras deberían dar un paso al frente adoptando la necesidad y la obligatoriedad de utilizar estas inspecciones de seguridad vial y estas auditorías de seguridad vial en toda la red de carreteras. La seguridad vial no es gratis, para esto se necesitan recursos y se necesita tiempo, pero está claro que queremos solucionar este problema. Idea fuerza dos, limitar la velocidad en carreteras, sí, pero con criterios objetivos. Y esto viene a cuanto en relación al reglamento de circulación, esa modificación que se ha hecho durante este año y que parece que va a ver la luz en las próximas semanas y que ha supuesto una modificación de los límites máximos de velocidad. En carreteras de gran capacidad se permite, bajo unas circunstancias muy concretas, y yo creo que podríamos decir con carácter de excepcionalidad que se circula a 130 kilómetros por hora y, sin embargo, en las vías convencionales se plantea una disminución de 190 kilómetros por hora, que es como estábamos antes, a unas velocidades entre 90, 70 y 50, en función de cómo sean las marcas viales. Carreteras que tienen sus dos marcas viales, tanto en el centro como en los laterales, se podrá circular a 90 kilómetros por hora. Las que solamente tengan una de las marcas serán a 70 kilómetros por hora y las que no tengan ninguna marca vial, situación que deberíamos tender a eliminar en las carreteras españolas, se circulará a 50 kilómetros por hora. Pero la observación viene a continuación. Las carreteras son muy diferentes. Igual que hemos sido muy estrictos a la hora de permitir aumentar en vías de gran capacidad a 130 kilómetros por hora, y solamente lo vamos a permitir cuando el trazado sea bueno, cuando el pavimento esté en buen estado, cuando las condiciones meteorológicas sean buenas, cuando haya paneles de mensaje variable que nos permitan hacer esta diferenciación del límite de velocidad. De la misma manera, igual podíamos haber sido también un poquito más estrictos a la hora de plantear un cambio tan, tan, tan amplio en las carreteras convencionales. Al final, hay carreteras de 100 kilómetros por hora antes del reglamento de circulación en las que probablemente podíamos seguir circulando a 100 kilómetros por hora con total garantía de seguridad. Sin embargo, habrá otras que antes estaban a 90 kilómetros por hora y realmente deberían estar a 50. Un poco el mensaje que queremos transmitir es que el café para todos en el tema de las carreteras no siempre funciona y deberíamos analizar todas y cada uno de nuestros kilómetros de carretera y adecuarlos a las circunstancias de accidentalidad, de trazado, de equipamiento, condiciones climáticas habituales que se producen en estas carreteras y establecer los límites en función de cada situación. Y para esto, una vez más, las inspecciones de seguridad vial, las auditorías en carreteras en servicio, pueden ser una herramienta muy útil. Idea Fuerza 3. Plan de choque contra los accidentes por salida de vía. Otro de los grandes problemas de accidentalidad en nuestro país. Aproximadamente el 36% del total de accidentes con víctimas, fallecidos y heridos graves en carretera, se producen por accidentes en salida de vía. Según el tipo de red que estemos valorando, si red de carreteras del Estado, redes de algunas autonomías, oscila entre el 30% o el 40%. Pero es un dato que podemos ver reflejado sistemáticamente en todas las administraciones de nuestro país. Está claro que detrás de este tipo de accidente, de accidente por salida de vía, están muchos otros accidentes. Muchas veces es una distracción que, al final, por las circunstancias, termina en una salida de vía y es un accidente que se clasifica como una salida de vía cuando puede tener otras causas primarias. Pero, al fin y al cabo, tenemos esos accidentes ahí y estamos firmemente convencidos de que es necesario un plan para solucionar este problema. ¿Cuál sería el objetivo? Es un doble objetivo, al final. Queremos evitar que se produzcan esos accidentes por salida de vía e, inevitablemente, los accidentes que se producen queremos que sus consecuencias sean las mínimas posibles. ¿Y para ello qué se puede hacer? Pues establecer el planteamiento que se denomina carreteras que perdonan, forgiving roads, que están utilizando ya muchos países y que, bueno, lo que trata es de compensar los errores que los usuarios acabamos cometiendo. En un mundo ideal, el conductor nunca se distrae, jamás ve el WhatsApp, nunca mete un CD ni un USB en la radio de su coche, pero esas circunstancias ideales no son las que se producen. Y, al final, los ciudadanos y los conductores cometemos errores y la carretera debe ser suficientemente inteligente, estar suficientemente bien diseñada, mantenida y gestionada para saber compensar los errores que cometemos. De manera que un accidente con víctimas mortales sea un accidente con heridos graves o heridos leves y que la gravedad, la lesividad de los accidentes se vaya reduciendo para alcanzar ese objetivo que tanto nos gustaría conseguir de cero víctimas mortales y cero heridos graves en el futuro. ¿Qué podemos hacer para evitar que se produzcan accidentes por salida de vía? Mejoras de trazado, pavimentos antideslizantes, utilización de equipamiento para que podamos ver mejor la carretera. La carretera no tiene nada que ver en condiciones climáticas buenas, con sol, con la carretera seca, con una situación de confort que lo que nos encontramos por la noche, con niebla, con lluvia, que nos puede salir un animal probablemente en una carretera y para eso todo lo que nos pueda ayudar, el entorno, la infraestructura, el diseño de la vía y el equipamiento, pues es muy positivo. Tengo ahí fotografías de paneles direccionales, resaltos en marcas viales, captafaros, hitos de arista, elementos que de alguna manera nos ayudan a percibir mejor la carretera y que nos proporcionan mayor información. Cuando el accidente inevitablemente se produce, vamos a tratar de reducir sus consecuencias. ¿Para ello qué desearíamos? Pues desearíamos que hubiera un entorno al lado de las carreteras, suficientemente liso, sin pendientes fuertes, libre de obstáculo, donde si un vehículo se sale pueda recuperar el control y casi hasta irse a su casa por su propio pie o por su propia rueda. Lamentablemente el territorio es el que es y muchas carreteras están confinadas en un espacio muy fijo. En ese caso no nos queda más remedio, por mucho que algunos colectivos, como por ejemplo los motociclistas, no estén de acuerdo, y lo entiendo, de instalar barreras de seguridad o sistemas de contención. La fortuna que tenemos es que en los últimos años se han desarrollado sistemas de contención apropiados para otro tipo de usuarios, como por ejemplo los motociclistas, a los que antes no se les había prestado la misma atención. Y bueno, pues ahora mismo se pueden instalar otro tipo de dispositivos que garantizan en cierto modo la seguridad de todos. Idea fuerza cuatro. Sí a la bicicleta en la ciudad, y cambiamos del entorno interurbano al entorno urbano, pero con seguridad para todos. Una vez más volvemos al reglamento de circulación, que está ahora mismo a puntito de salir del horno, y que establece que tiene como uno de los objetivos, y de hecho se cita en su preámbulo, un objetivo prioritario, hacer las ciudades más amables y más cómodas para el ciclista, para la utilización de la bicicleta, lo cual parece un objetivo muy positivo desde cualquier punto de vista. Sin embargo, les traigo aquí tres fotografías de tres ciudades que han solucionado su manera de ser amigable con el ciclista de manera diferente. Yo particularmente no me atrevo a ir en bicicleta por Madrid, a lo mejor ahora me podría atrever, no sé si por simpatía con todos los que lo hacen a mi alrededor, pero sí que es cierto que ese carril que vemos a la derecha, que de la noche a la mañana se transforma en un carril ciclista, por el hecho de pintar una silueta de una bicicleta en blanco y una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, pues es una situación que a mí particularmente me da miedo. Y creemos que soluciones segregadas del tipo las que podemos ver en las otras dos fotografías, pues son mucho más seguras para el ciclista y en general para todos los usuarios de la vía. Al final el reglamento lo que va a obligar o intenta que, va a establecer que se circule a 30 kilómetros por hora en vías urbanas de un solo carril de circulación o un solo carril por sentido. Yo en particular la primera vez que leí esto estaba pensando inevitablemente en Madrid, porque es la ciudad en la que vivo, pero creo que hay que hacer un esfuerzo por pensar en las ciudades de tamaño medio, en las ciudades de tamaño pequeño, en la que el 100% del entramado viario es este tipo de carreteras. Y este tipo de carreteras donde se va a tener que circular a 30 kilómetros por hora. Queremos vías seguras y cómodas para los ciclistas, pero esto tiene también que ser compatible con la vida en la ciudad, con otro tipo de usuarios. Entonces creo que es importante hacer esta reflexión y ponerla sobre la mesa. Y por otro lado nos parece que es mucho más seguro establecer otro tipo de medidas como carriles segregados. Al final, si se quiere hacer una ciudad agradable y segura para el tráfico ciclista, inevitablemente deberíamos invertir en infraestructuras para ciclistas segregadas del tráfico motorizado, como tenemos ejemplos en muchas ciudades de España. Y por otro lado, una reflexión que pueden ver en estas cajitas que hay aquí debajo, y es que de alguna manera la situación que se está produciendo en una ciudad como Madrid es que tenemos una serie de usuarios que utilizan habitualmente su vehículo de manera más o menos segura, o el transporte público, por ejemplo el autobús, que en principio respetan la norma, cuando va uno en su vehículo utiliza el cinturón de seguridad, circula además con un seguro. Sin embargo, lo estamos lanzando o le estamos animando a que utilice la bicicleta en una infraestructura en la que va a encontrarse muy cerquita de los autobuses, muy cerca de vehículos pesados y muy cerca de vehículos motorizados, que van a circular algunos de ellos en el carril de al lado a 50 kilómetros por hora, incluso a velocidades superiores. Y además le estamos diciendo que como tiene más de 16 años puede circular sin casco y además no se le está exigiendo ningún permiso, no tenemos ninguna garantía de que conozca las normas y de que las vaya a respetar. Yo, lamentablemente, no creo que estemos generando situaciones más seguras. Indudablemente vamos a cambiar el chip los que utilizan el vehículo motorizado y poco a poco iremos haciendo las ciudades más amigables para los ciclistas, pero lo que da realmente pánico es que a lo mejor se acosta de que caigan varios ciclistas y de que tengamos víctimas mortales en ciudades como Madrid o cualquier otra. Entonces, creo que es un aspecto para reflexionar y buscar soluciones que inevitablemente pasan por inversión, pasan por inversión en carriles ciclistas segregados. Idea fuerza 5. La seguridad vial no puede ser ajena al envejecimiento de la población. Es importante que tengamos en cuenta este aspecto que va a estar sobre la mesa en los próximos años. En países desarrollados como el nuestro vamos a un envejecimiento de la población. Según las previsiones del INE, en el año 2050 habrá más de 13 millones de personas mayores de 65 años y más de 4 millones de personas mayores de 80 años. Hoy tenemos un problema y es que el 26% de los fallecidos en accidentes tienen más de 65 años, pero es especialmente preocupante el caso de los atropellos. 67% de los atropellos son en zona urbana y 42% de los atropellos mortales en carretera son mayores de 65 años. Cuando uno ve las estadísticas de atropellos por edades, a mí me impresiona ver cómo la curva crece muchísimo en los tramos de más edad. Entonces, está claro que aquí hay un problema. Y, además, deberíamos generar infraestructuras que permitieran a los usuarios mayores utilizarlas como peatones y como conductores de una manera más segura. Yo, en particular, en el año 2050 voy a tener más de 65 años y aspiro a poder conducir y poder utilizar las infraestructuras y espero que sean más seguras de lo que son hoy para las personas mayores. ¿Qué podemos hacer para mejorar las infraestructuras pensando en las personas de más edad? Pues, una vez más, tenemos que hablar de un planteamiento integral, no solo la mejora de la infraestructura, sino hablamos de educación, de formación, de concienciación. El Consejo Médico tiene mucho que decir. Una persona mayor, pues, si va con más frecuencia al médico, el papel de los médicos proporcionando consejos sobre la idoneidad de conducir, de no conducir, desempeña, sin ninguna duda, un papel importante. Pero también podemos generar carreteras, calles y entornos más seguros. Desde luego, creo que no estamos en una situación de pedir diseñar carreteras solo para personas mayores, casi no tenemos presupuestos ni para conservar las carreteras que tenemos, pero sí que podemos hacer medidas, podemos implantar medidas que nos permitan, de alguna manera, generar carreteras más seguras para todos y también para los usuarios más mayores. Y traigo aquí algunas opciones. Mejora de la percepción, identificación de las señales, que sea más fácil identificar las señales, que aprovechemos el tamaño más grande de la señal para poder hacer los números o las letras, los pictogramas un poco más grandes para que se perciba mejor, mejorar la señalización de advertencia de peligro, que haya más zonas iluminadas, zonas peligrosas, zonas de toma de decisiones, como pueden ser una intersección o un enlace. Vamos a garantizar que haya iluminación ahí, porque es una zona donde pueda haber conflicto. Evitar intersecciones complicadas, avisar con suficiente antelación, transmitir la información precisa. Y para que no se quede un poco el mensaje difundido en el aire, traigo aquí un ejemplo. Este tipo de señalización que podemos encontrar en cualquiera de nuestras carreteras y que cumple de manera precisa la normativa que tenemos de señalización orientativa, permite una fácil identificación. Yo creo que es un lío. O sea, uno o conoce claramente, es la carretera que utiliza todos los días, o realmente es muy fácil perderse. Ya no solo en el entorno interurbano, donde pueden ver esas señales con el fondo azul, sino también en intersecciones con un aspecto más periurbano o urbano. Muchísima información en la farmacia, el bar, los 40 pueblos que hay a los alrededores. Y al final es imposible que uno pueda recibir toda esta información, y más si de alguna manera se encuentran en una situación un poco más limitada a la hora de procesar la información. Sin embargo, y por traer también algo positivo, que no siempre es cuestión de estar siempre criticando, este es un ejemplo de mensajes claros que transmiten claramente y de una manera precisa y sin necesidad de invertir muchísimo tiempo lo que se espera de nosotros. Curvita, pendiente, 40. Está claro que hay una situación de peligro y que vamos a ir más despacito de lo que vamos. O, por ejemplo, la utilización de unos elementos de balizamiento, como son estas balizas rojas, que no se utilizan con mucha frecuencia, sino que de alguna manera alertan al conductor y nos hacen ver que tenemos que tener un poquito de cuidado con esta curva. Hay ejemplos de cosas que funcionan bien y de cosas que funcionan mal. Última idea fuerza. Las carreteras, para ser cómodas y para ser seguras, necesitan inversión. La seguridad vial no es gratis. Y cualquier planteamiento relacionado con la conservación está relacionado con la seguridad vial. Y, bueno, traigo aquí algunas cifras que ustedes conocen perfectamente. El descenso continuado de las inversiones en conservación. Ven ahí las cifras de los presupuestos generales del Estado. Podríamos hablar también de las comunidades autónomas, de diputaciones forales y diputaciones provinciales. Y, bueno, estamos en la situación en la que estamos. Y es complicado sacar recursos de la chistera, pero sí que es cierto que podríamos hablar de priorizar determinadas inversiones que pueden costarnos muy caras desde el punto de vista de la seguridad también. Se estima, según recomendaciones internacionales, en vigor desde hace mucho tiempo, del Banco Mundial, que es necesario invertir el 2% del valor patrimonial de la red de carreteras en conservación. En el caso de la red de carreteras del Estado, ese valor patrimonial se cifra en unos 80.000 millones de euros, lo cual supondría que habría que invertir 1.600 millones de euros anuales en conservación. Y ahora mismo, pues bueno, estamos creciendo un poquito con estos proyectos, con el presupuesto general del Estado del 2015, pero nos encontramos en una situación claramente lejos de lo que sería necesario. Necesitamos inversiones en firmes, necesitamos inversiones en señalización vertical, en pintura para marcas viales, elementos de balizamiento, sistemas de contención, barreras de seguridad, iluminación, todos esos elementos nos ayudan a que la carretera sea mucho más segura. Y recordamos también que un euro no invertido hoy no es un euro que vayamos a invertir dentro de cinco años, sino que el tráfico sigue produciéndose por nuestras carreteras y tenemos la buena noticia de que el tráfico va creciendo poquito a poco, que es un signo de una recuperación económica a la que todos asistimos con expectación, pero eso va deteriorando las carreteras. Y el euro que no invertimos hoy son cinco euros dentro de tres años y se estima que serán 25 euros dentro de cinco años. La Asociación Española de la Carretera puso sobre la mesa un estudio en abril de este año en el que cifrábamos ese déficit de inversión en conservación en 6.200 millones de euros en la red de carreteras del Estado, la red autonómica y las diputaciones forales. Desde luego es una cantidad no menor, que es complicado que salga de nuestros presupuestos próximamente, pero que desde luego debemos tenerla ahí presente porque, repito, es cuestión de priorizar. Hay aspectos que deberían ser más prioritarios que otro. Y, por último, una carretera mejor conservada es una carretera más segura. Como conclusión, como les decía, no se trata de generar recursos nuevos en principio. El sector de la carretera vería con muy buenos ojos que se generaran recursos nuevos, pero se trata de priorizar los recursos existentes. Un modo de transporte que elija el 90% de los viajeros y por el que se transportan el 87% de las mercancías en el tráfico interior debe ser prioritario para cualquier política de transportes. Y, además, ahora que estamos hablando siempre de la intermodalidad, tanto en el transporte de viajeros como en el transporte de mercancías, que es un concepto que, además, viene directo de la Unión Europea y que es una de las claves de las infraestructuras de transporte en el futuro, pasa en cualquiera de sus planteamientos por la carretera como subcentro. Cualquier planteamiento intermodal tiene que contar de alguna u otra manera con la carretera. El futuro, si queremos conseguir cero víctimas mortales y cero heridos graves, pues yo pasaría por desear una carretera autoexplicativa, una carretera que elimina el factor sorpresa, una carretera que da lugar a situaciones claras, fáciles de comprender, de reconocer, que no nos genera situaciones de sorpresa que, indudablemente, van a generar problemas a la hora de circular en términos de seguridad. Una carretera que perdona los errores de los usuarios, los errores que vamos a cometer, algunos motivados por nosotros y otros motivados por el entorno también. Y unas carreteras, como no puede ser de otra manera, en un buen estado de conservación que nos garanticen una mayor seguridad. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Elena de la Peña, yo creo.